Adentro cruza todo Bebele here. Vamos a cruzar Bebele here nosotros now, right now. Bueno, ahora vamos a entrar a Bebele here. A ver la casa de los famosos y las casas hermosas. A ver la casa de los famosos y las casas hermosas. Hay un cacharro de la tonta. Ahí viene. Está impecable, mira. Ya no hay la madre. ¿Cómo es usted? Mira, están en la calle. No, 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 no. Anda. Aquí tienes tu video, loco. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? No hay $6. No hay $6. ¿Qué te gusta? No hay $6. No hay $7. ¿Qué te gusta? ¿Dónde está la casa de Teli Zavala? ¿Qué? ¿La casa de Teli Zavala? ¿Teli Zavala? ¿Sabes? Sí, sé. El presidente, el vicepresidente está ahí. ¿El vicepresidente? Sí, el regalo. ¿Oh, sí? Sí, ok, gracias mucho. ¿Quieres más? No, no. No, gracias. Esto es la manseta de Big Martin. 30 y 31. ¿Cómo se llama la casa de Teli Zavala? Este es Peter Santos. Esta casa de Teli Zavala. Guau, guau. Guau, guau, guau. La aborante, ¿sabes, Ramón? Estirma, guau. ¿Dónde está Estirma? Está muy lejos de cerca de aquí. Es que hay que buscar las calles. Sí. Mira, ¿qué es diferente, guau? ¿Ah? 181, Charles Alberto. ¿Tú sabes? La casa. Sí, ¿qué? ¿Estás fumando? ¿Estás fumando abajo, Kno? ¿Me voy a la atención? ¿Ah?